Les dije que había sorpresas, Luis Miguel Fernández en la zona de juego tiene invitados e invitadas. Luis Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues tenemos otra vez el privilegio de tener aquí al equipo de las Esmeraldas. Bueno, tenemos aquí a Grecia, jugadora, cornerback. Tenemos a Javier, que es director de Relaciones Públicas. Así es. Y Yesenia, que también es cornerback. El equipo de fútbol americano. Ajá, las Esmeraldas. Así es, del Ingeri. Bueno, la idea de esta invitación es, bueno, porque el día de mañana van a tener un juego contra las Bits de la Ciudad de México. Y a las 7.30 en el Domo de la Feria. Y bueno, platícanos un poco cómo se está haciendo todo esto, Javier. Cómo va la organización, este... ¿Cómo va el evento? Sí, con todo gusto. Bueno, pues antes que nada les agradezco el habernos invitado nuevamente hoy a su mesa. Es un honor estar con ustedes. Un saludo a todos sus televidentes. Y los esperamos mañana a las 8 de la noche. Abrimos puerta a las 7 y media. El juego empieza a las 8 de la noche. Vamos a vivir la presentación del grupo Lycats. Es un grupo de acróbatas. 30 acróbatas que se presentan en la cancha. Acaban de llegar de Orlando, de ganar una medalla de oro en un campeonato mundial. Después se presenta el grupo local Newton, que presenta la canción de las Esmeraldas. Y posteriormente vienen Esmeraldas contra Bits del DF para presentar fútbol americano profesional. Muy bien. Chicas, ustedes en particular, ¿cómo se sienten ya preparadas para este duelo? ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cómo se sienten en general? Bueno, en general la verdad los entrenamientos están muy intensos. Están muy buenos. Estamos nerviosas, pero más que nada emocionadas para dar un buen partido este 26. Creo que estamos muy felices de volver al Domo de la Feria aquí en León. Estamos muy orgullosas, ya que nos hemos vuelto un tipo de ejemplo a seguir. La verdad es algo muy padre que podemos compartir con todos ustedes. Sí, pues mire, como comenta Jaso, pues la verdad es la emoción, la adrenalina de volver a estar ahí. Y así como que ya estamos casi casi contando las horas para regresar. Y pues sí, ya estamos muchísimo más preparadas que el primer juego. Ya conocemos el campo, ya vimos en el juego anterior, o sea, lo que teníamos como que pulir, que meter más cosas. En que teníamos que acondicionarnos, pues todas las jugadoras. Y la verdad que sí vamos con todo. Bueno, particularmente ustedes tienen una posición en la defensiva. Nada más este, bueno, este juego tiene particularidades. Para el público que no lo sepa, bueno, son siete jugadoras en campo. Bueno, se juega en un circuito, si no mal recuerdo, de 50 yardas, ¿no, Javier? Sí, esta modalidad es que está recortada a 50 yardas, no hay patada, no hay patada de despeje y no hay gol de campo. De ahí en más, son las mismas reglas que juega el fútbol americano profesional. Pero es lingerie fútbol, ¿qué consiste lo del lingerie? El lingerie fútbol, el término dice lencería, pero es un short deportivo y es un top deportivo como el que utiliza cualquier persona cuando va a hacer sus actividades deportivas, algún gimnasio, alguna rutina. No es nada vulgar, no es nada corriente, pero sí es un uniforme corto. Bueno, esto no las deja muy expuestas a ustedes, chicas, ¿de repente algún golpe con el balón o cosas así por el estilo? Pues a veces nos preocupa un poquito menos el golpe con el balón cuando vienen enfrente de mí. Que una tacleada. Sí, pero creo que es algo de lo que ya sabemos, gracias a Dios tenemos coaches muy, muy experimentados, muy profesionales que nos han enseñado muy bien las tácticas, cómo taclar, cómo despejar, cómo hacer de todo. Entonces, creo que sí estamos muy preparadas en este caso ya después de varios partidos y pues vamos con todo. A ver, pero ustedes ya eran deportistas, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es su entrenamiento previo? Porque el deporte del fútbol americano es de alto rendimiento, es exigente, ¿no? Sí, es muy exigente, la verdad es que todas entramos de deportes distintos. Claro. Bueno, por ejemplo, yo era porrista. Eso tiene que estar bailando y brincando todo el tiempo. Sí, brincando, subiendo, te cargan, te avientan, haces gimnasia, bailas, tienes mucha expresión corporal y es muy divertido, pero es algo muy diferente porque no es un deporte de contacto. Sí, veías los toros desde la barrera, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues hay otras chavas, por ejemplo, está una compañera que hace básquetbol, este... Ninguna que venga de karate o de jujitsu o de cosas. Sí, tenemos una maestra de taekwondo, nuestra jugadora Cindy, este, también algunas jugadoras de rugby, tenemos chicas, ajá, hockey, hay de todo aquí. Otras chicas que ya tenían trayectoria en fútbol americano y pues la verdad... Bueno, ¿y ya es una liga? ¿Esto va a haber más juegos? ¿Cómo se va a manejar? No, ahorita son... ¿Es exhibición? Son partidos de exhibición, es para que la gente conozca al fútbol americano, para que conozca al equipo, para que conozca a las jugadoras, para hacer una labor de concientizar a la gente en el fútbol americano, que lo conozcan. Posteriormente vamos a ver la manera de ingresar a una liga o poder formar una... ¿Existe una? Sí, existe una liga a nivel nacional, hay pocos equipos, pero tratamos posteriormente de ver la posibilidad de crear una liga a nivel bajío. Regional, muy bien, para que haya continuidad, ¿no? Claro. Ahora, chicas, si pudieran ustedes platicar un poco, digo, los que hemos ya tenido el privilegio de verlas jugar, pues sí vemos que es un deporte que no solamente es un show, o sea, show como lo quisiera nada más, como les dijera, bueno, aparte de que... Entretenimiento, digamos. Que no sea nada más entretenimiento, sino que realmente son golpes. ¿Cómo viven ustedes este tipo de... el juego, pues? Porque sí realmente tiene mucho parecido a lo que es el fútbol americano, ¿no? Mucho contacto. Pues sí es de mucho contacto, pero bueno, así tú comentaste, es como el fútbol americano, o sea, todavía es más exposición porque nada más llevamos lo que es el casco y las shoulders, ¿no? No llevamos lo que vienen siendo los hombres, que llevan protección por todos lados, y pues sí son buenos golpes, la verdad, pues terminamos con un moretón aquí, o sea, por allá, pero yo digo que es la pasión por el juego, ¿no? Ya cuando algo te gusta, y pues te gusta lo rudo, en este caso nosotras, pues nos apasiona, ya es la emoción así como que de decir, ay, me voy a pegar, no, o sea, es como que vas con todo y aprendes y te gustan los golpes. El otro equipo, ¿qué nos dicen del rival? Vienen las beats del DF, es un equipo muy aéreo, es un equipo muy fuerte, lo tenemos estudiado, y ahora tenemos el compromiso de ganar este partido con nuestros seguidores, con la ciudad, porque somos el equipo representativo de la ciudad. Yo creo que sí lo vamos a ganar, más nunca descalificamos al rival. ¿Ustedes corren más, pasan más? Sí, corremos. Jugamos las dos, jugamos, tanto correr por tierra o lanzar el balón por aire. Estamos muy orgullosos ahora porque Cruz Roja se acaba de fusionar con nosotros, levantó la mano y dijo, yo quiero ser parte de las Esmeraldas, entonces estamos contentos por eso. También el Instituto de la Mujer se acaba de fusionar con nosotros, acaban de levantar la mano, los vamos a tener en cancha al Instituto de la Mujer con su promoción de la violencia de géneros. Entonces, vamos a estarlos apoyando también. Entonces, estamos orgullosos porque instituciones de este tipo están volteándonos a ver, están diciendo que las Esmeraldas son un valor para representarlos a ellos. Muy bien. ¿Cómo va la venta de boletos? ¿Qué tan caros están? Platíquenos también de eso. Los boletos tienen... ¿Qué tan baratos? Los boletos están muy accesibles, están sumamente accesibles. Cuestan 200 pesos el área de VIP y en la parte general, que es en la parte de en medio y en la parte de arriba, tienen un costo de 70 pesos. Con esos 70 pesos se les da dos refrescos o dos cervezas al gusto. Más barato que el básquet. Exacto. Así es. Esperamos que haya mejor espectáculo que los ex lechugueros y el otro equipo cuando se llaman los titánicos. No, y muy profesional porque, o sea, además del juego que es realmente muy, muy, pues, entretenido, valga la redundancia, pues, también está lo que mencionabas de las laicas, ¿no? Sí, es un espectáculo completo, un espectáculo familiar. Los niños de 1.20 hacia abajo, de estatura no pagan. Niños en cualquier localidad, 50 pesos. Oye, Javier, nada más antes de que se nos vaya el tiempo, que le menciones un poco al público lo que estábamos comentando afuera en el sentido de que cada vez se está pegando más el lingerie aquí, que me decías que hay más solicitudes, ¿no? Cada vez más chavas queriendo jugar este deporte. Claro, claro. Eso, nosotros cuando empezamos pensamos que no íbamos a tener una respuesta y fue contraria. La respuesta ha sido tremenda y hasta la fecha, en nuestras redes sociales, en nuestros correos, en nuestros sistemas de contacto, tenemos una solicitud de tres a cinco personas diarias que quieren participar. Muchas de las gentes dicen, yo nunca he jugado fútbol americano, pero viendo a las jugadoras, quiero jugar. Ahora la gente quiere entrenar donde ellas entrenan, quieren usar el calzado que están utilizando, quieren usar las diferentes actividades que ellas están haciendo como jugadoras. Inclusive jugadoras ya veteranas de otros equipos han tocado puertas con nosotros y han dicho, es que quiero ser parte de ustedes. Terminando el juego, terminando este compromiso, buscamos la manera de abrir puertas, hacer un nuevo reclutamiento a nuevas candidatas. Se va a haber competencia. Grecia y Yesenia. ¿Ustedes les gustaba el fútbol americano antes? Antes nunca lo había jugado, lo había observado. Sí, por lo menos como deporte. Sí, lo solo, pues, que checas que ves algún partido, ¿no? Pero así de que yo dijera, ay, lo voy a hacer. La verdad, nunca lo imaginé. El día que se me presenta la oportunidad, dije, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Quién dice que no puedo? Ah, claro. No, pues, yo siempre fui porrista. Yo empecé como porrista de fútbol americano y muchos de mis mejores amigos jugaban fútbol americano. Entonces, siempre era de que me gustaba ir a los partidos, ver partidos por televisión y todo. Pero también nunca me imaginé yo estar ahí y yo recibir el balón, yo taclar, yo hacer las cosas. Nunca me imaginé eso. Pero también el día que me presentó la oportunidad, que me invitaron a hacer ese tipo de casting, la verdad me encantó la idea. Y ya estando ahí, ya estando entre todo y todo, la verdad sí me agradó muchísimo. Muy bien. Oigan. Mucho éxito mañana. Bueno, para cerrar, nada más un mensaje que le quieran dar a la afición sobre el partido de mañana, sobre el proyecto en general. Claro. Pues, yo los invito a que nos visiten, que estén en el domo, que conozcan sobre fútbol americano profesional. Como ya lo comenté hace un momento, son las mismas reglas. Es mujeres atletas que entrenan todos los días, de lunes a sábado, crossfit y su entrenamiento de cancha. Entonces, van a ver atletas muy, muy completas con un alto grado de exigencia. El equipo que nos visita también es todo un espectáculo a nivel deportivo. Ojalá que puedan acompañarnos para que vean a su equipo local lo que hace por ustedes. Chintas, ¿algo que quieran decir ustedes? Pues, yo igual que los esperamos el día de mañana en punto de las 8, ahí en el domo. Y pues, a las personas que tuvieron la amabilidad de acompañarnos el partido anterior, pues, que ahora sí van a ver algo también muchísimo más diferente, más preparación y vamos a dar un partido muchísimo mejor. Y a ganar, ¿no? Y a ganar. Claro, la verdad, no se lo pueden perder. Mañana los esperamos ahí. Entonces, creo que contamos con su apoyo porque nos han seguido muchísima gente desde el primer partido. Entonces, pues, no me queda más que darles muchas gracias por invitarnos aquí a su programa y, pues, invitar a toda la gente. ¿Tienen redes sociales? ¿Manejan alguna página web? Sí, estamos en Facebook como Las Esmeraldas, Linger y Fútbol. Tenemos la gran satisfacción que yo creo que este sábado llegamos a los 11 mil seguidores. Va muy, muy fuerte. Debe estar lleno el domo, entonces. Oye, nada más, Javier, ¿los boletos para el público el día de hoy se pueden adquirir en Red Zone? Claro, ¿los podemos adquirir en Red Zone, que es Calle Hidalgo 524, o bien lo podemos adquirir en Plaza Mercadito, en las oficinas de Plaza Mercadito? Y mañana en taquilla. En taquilla ahí directamente. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Este gusto por el fútbol americano profesional. Ninguna otra cuestión, Luis. Gracias.